¿Qué es la jubilación parcial? Uno de los mecanismos de los que disponen los trabajadores y trabajadoras para poder anticipar su edad de jubilación antes de la edad ordinaria es la jubilación parcial. Para poder acceder a este tipo de jubilación, no obstante, hay que cumplir una serie de requisitos que a título general son los siguientes. Tener una antigüedad mínima en la empresa de 6 años, estar contratado a tiempo completo en el momento de la solicitud de la jubilación o en su defecto, si se tienen varios contratos a tiempo parcial, que el cómputo de jornadas de todos estos sumen el equivalente a un contrato a tiempo completo, tener 33 años cotizados de manera efectiva y luego la edad de acceso para poder acceder a la jubilación ha sufrido unas modificaciones a raíz del último Real Decreto, el 5.2013, que modificó la Ley General de la Seguridad Social y al igual que la jubilación ordinaria se establece un periodo transitorio en el que la edad va aumentando hasta el 2027, en la jubilación parcial pasa lo mismo, esta edad aumenta, siendo, por ejemplo, para el 2027, con 33 años de cotización, la primera edad de acceso a los 61 años y 10 meses. En el año 2027, esta edad de acceso será a los 65 años, en cambio. Asimismo, si se tiene un periodo de cotización efectiva mayor, por ejemplo, en el 2017, de 34 años y 3 meses o más, la edad de acceso será a los 61 años y 5 meses. En cualquier caso, para aquellos trabajadores o trabajadoras que tengan el carácter de mutualistas, el acceso a la jubilación parcial podrá ser a los 60 años. Asimismo, aquellos trabajadores que estén acogidos a acuerdos colectivos o bien individuales y debidamente registrados en el Ministerio, anteriores a abril del 2013, podrán aplicarles la legislación anterior, con lo cual su acceso a la jubilación será a los 61 años.